A $16, solamente $2 pesos. ¿En cuándo estaban? ¿En $14? En $14 y subió a $16 pesos. ¿Qué nos ayudó a aumentar el precio? Es que subió el maíz y el aumento de gas. ¿Ya cómo decidió el maíz y el gas? No tengo conocimiento, pero sí subió. Bueno, es que hay una más ahí, la encargada de acá. ¿Ustedes notan que la gente compra menú tortilla por este incremento? No, sigue igual. Sigue igual, al contrario, hasta subió un poquito más. Porque en otros lados está, yo creo que un poquito más cara, y acá está más económica, y subió un poquito.